Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Tatiana y les invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo o en la caída de información también te hay un link donde te puedes suscribir directamente. El día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en Adriana Grande, como pudieron ver en el título de arriba. Tengo una amiga que hace muchísimo tiempo me lo ha pedido y en ese momento yo me era tan fan de arena porque era cuando gritaba mucho, entonces como que me desesperaba. Pero ahora me encanta su música, me encanta su voz, parece que es una niña súper linda, súper tierna, muy muy bonita y pues me inspiré en ella para hacer este maquillaje. Les traigo que ella tiene unos ojos súper delicados y lo más importante en su maquillaje es su delineador y obviamente unas súper pestañas postizas. También hice el peinado, pero en este video solamente van a ver el maquillaje, el peinado lo voy a dejar para el próximo video. Dime un like para saber que les gustaría ver ese video. En este caso estoy utilizando las extensiones de U-Resistible Me, que es el video anterior, si no lo han visto también les dejo el link en la parte de abajo. Quiero mandar un saludo muy especial a Miriam, que es la novia del hermano y mi mejor amiga. Miriam, un saludo de aquí hasta Perú, muchísimas gracias por ver mis videos. Y ya no siendo más, entonces si quieren saber cómo hice el maquillaje inspirado en Adriana Grande, sigan con el tutorial. Voy a empezar aplicando un primer para que la piel se vea muchísimo más perfecta como la de Ariana, que voy a poner sobre todo en la zona T. Y ahora me voy a aplicar una base, difuminándola súper bien. Ahora voy a poner un corrector y lo voy a difuminar también con la misma brocha que me puse la base. Voy a utilizar un corrector mucho más claro, y este es el líquido, y me lo voy a poner para iluminar ahí donde están viendo. E igualmente se le voy a poner un corrector. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! luego de esto viene la palma muy importante y es sellar todo lo que pusimos con un polvo y con una brochita grande para que quede bien difuminado ahora para los ojos voy a utilizar también un primer le voy a poner sobre todo el párpado muy hasta la ceja ahora me voy a poner una sombra de un tono claro que sea satinado por todo el párpado hasta la ceja luego de esto voy a tomar una sombra cafecita y lo voy a poner como color de transición pero solamente cuenca del ojo ahora con una brucha planita como pueden ver una sombra cafe mucho más oscura voy a empezar a hacer una línea como ven ahí haciendo algo así como un cut crease lo que quiere decir que cuando vayamos a empezar a terminar esa línea solamente lo vamos a hacer hacia arriba lo más importante y es hacer el delineado o hacer un delineado con una colita muy muy levantada y vamos a empezar a hacerlo de afuera hacia adentro esta vez la voy a hacer mucho más gruesa de lo normal esta vez la voy a hacer mucho más gruesa de lo normal ahora voy a llenar mis cejas no voy a hacer con la forma adriana porque son totalmente diferentes ahora voy a pasar un cepillito para acumular toda la sombra voy a hacer un cepillito para acumular toda la sombra voy a encrespar las pestañas y me aplico una capa de pestañina para recibir las pestañas postizas ahí ya las tengo puestas y simplemente me voy a aplicar más pestañas para difuminarlas mucho mejor ahora con un bronzer clarito me voy a empezar a broncear mi nombre lo indica toda la cara para darle un efecto un poco más cálido voy haciendo con una forma de 3 pero para darle un poquito más de profundidad voy a tomar otro bronzer más oscuro y solamente me lo voy a poner en los pómulos porque ella tiene la cara súper delgadita con este bronzer voy a hacer el contorno de la nariz simplemente para darle más definición para que no nos quede la cara tan plana por la base para los labios estoy poniendo lápiz del mismo tono de mis labios pero ahora sobre esto me voy a aplicar un labial nude y eso ha sido todo el video por hoy espero que les haya gustado muchísimo no se olviden que en el próximo video van a poder ver el peinado con las extensiones de Versace for Me agradecería muchísimo que me regalaran un like que compartan este video con sus amigas y que me dejaran un comentario nos vemos en el próximo video muchas gracias por llegar hasta el final que estén muy bien, chao un saludo